La organización de los zorros, la música de B, por ahí vía mi amigo Richard, vamos a abrir, dice Sabor, acá por el fresco de la mesa, el ópera de la coca, el brilloso, vámonos Para coque, mi amigo coque, dimensión los años, Casablanca, Vanessa, ahí va la china Voy a dedicar ese tema para la china, las señoras presidentas, si no nos dan un permiso Dice, dice Y a Joanita de los Cogaboy Felicidades y a la coca, organización Los Hermanos, Edgar y Samantha La banda de Nexalpa, Parabénis y Nueva Yaciel Allá en la fracción diecisiete Dice Sabroso Se llama Zanahar Sosa Bien Échale el sabor Ahí va con el grupo conca Dice Sosa Aquí tienes con Cogaboy Ese truco de dron Ya no se sienta Te voy a enseñar Zanahar conmigo Ahí se la chinita de tragos La señora Vicky Que rara Nadie La gente de Montandos Allá Sabor Y mira como dicen La señora Vicky Y su rodrigo Sabroso Ajá Sabor Échale el sabor El piano El piano Sonido amor Y amistad Aquí iniciamos Sonido 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 Se llama Ahí están amigos Sergio Colonia Simón Bolívar Sonido Enведen Pasamos Ahí nos acompañan indignaciones a la castilla Lámope En lucha Las obras FuerrLab Ya viene es aniversario El ecos y la cuenca Cuando osan Sonido Asuma Tigne Para el verde le tragos ¡Suscríbete al canal! 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 Salud para el Mimo Alvorada 2 Ryan, Emily, Itacha El Sejas, El Malú La Bibi, Puggy Llegó la bola de los ojos rojos Aquí viene el sabor Dicen Ahora el acordeón Abrazos Llegar el acordeón Ahí nos acompaña Gaby ¿Cómo dicen si te atroja de Gaby? Dicen Sonidos de mención Axel, Israel Y Toño El sonri El tigre Toda la bola de Juan Carlos Le romperá la coca ¿Sabes? Hay salsa, el salsa de verdad Échale para atrás De un poder latino ¡Arabe! ¡Sobreza! ¡Vaya los amores! ¡Vamos los luchis! ¡Varios raúdenos al cico! ¡Abrazos! ¡Ajá! ¡V bullmaker! ¡Vamos! ¡Lanta ¡Vamos! 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 Aise Adriana ¿Cómo dices? ¡Suscríbete al canal! 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 Sabrosos La cumbia se baila con clase La salsa con estilo Por eso Pedro fue a la coca Siempre te hemos seguido Vení el diablo Susesor se llame de la roca loca Para Víctor de la Cruz La cumbia se baila con clase La cumbia se baila con clase La Zambi, la Zambi, la Zambi, la Zambi, la Zambi. Vene, ronda, toda la manita de la cara. Sonido conservador, dando la voz. Y sigo. ¿Cómo dicen? Dicen lo mejor de lo mejor, Maribel Calzada. Camina y ven, camina y ven, camina y ven, a la Roma, camina y ven. Sombroso, Checo, llegó la banda de caballitos y de Zanagosa. Luisito de las Tocas, a mí de Salda, a mí de Salda, a mí de Salda, felicidades, Luisito. No se va a descansar bien de la conga. Camina y ven, camina y ven, a la Roma, camina y ven. Juanita Pulido, de Luchas Locos, Alboroya. Erika Ollera, peñando en los baños. Discomón y tabacalero. Anílices con la voz. Ya vienes el chamarra. Anílices con la voz. A tu petrón no ponías casas. Dice para su hijo el niño samurái. Ahí se liga el samurái. Joaquín Casablanca, Vanessa. Alborso y Anitta, Martín Carrera. Enimbo Conga, mis esposas. Ahí se liga el samurái. Pedro Peralaconga. Pedro Peralaconga. Se va. ¿Cómo se llama? Cabiné, para Roma, cabiné. Se va. Ahí se la chinita de Prado. ¿Cuántos hay? Discomón y tabacalero. Bernadito Mendoza. Miguelita García. Se acaba. Alejandra Luis. Asameca Meca. Se va. Camina y ven. Camina y ven. Celina y Metilio. Bueno, pues, hoy estamos en esta bonita fiesta. Tenemos un saludo para Alecadres, para Luis, en la Meca Meca. Para Alecadres, el almuerzo del vino. Para mi esposa Nancy, en su cumpleaños. Vete por la Jariache, rapidito, de parte de José Luis. Para su esposa Nancy. Llega, Marietches. Ah, cabrón, de rápido. Felicidades a Nancy, en su cumpleaños, de su esposo. Tenemos un saludo para Alec, de la central de Abasto Central, hoy presente. Bueno, jóvenes, continuamos. Hoy tenemos de todo público, salsero, guanachero, cumbiambero. Bueno, pues, jóvenes, ahora, con permiso de los cumbiameros y los monacheros, vamos a hacer este tema a la ciudad de Nueva York. Buen Correa. Sabroso. Suena ese trombón. Indices. Sabón. Voy a dedicar ese tema para la señora Vicky, que nos acompaña. Y es rara. Suena ese piano. Se llama Chambuichí. Ese trombón. Y dice. Sabroso. Como dice. A Copa la Bella Suri. Ay, camina y ven. Organización RS Mexica. Ay, camina y ven. Para que goces conmigo. Sabroso. Felicidades, compadre Pedro Perala Conca. Su compadre Mario de Terneros Loto. Ay, ven. Para que goces conmigo. Sabroso. Para que goces conmigo. Para que goces conmigo. Para que goces conmigo. Sabroso. Ahí está la chidita, mi bravo. ¿Cuántos años? Escucho. Y para que bailes conmigo. No, no, no. Éramos unos chamanitos. Ay, camina y ven. Eso no está muy bonito. Soy la dominación. Ya, 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 ya. Y de siglo. Y de siglo. ¡Suscríbete al canal! 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 es Chacruz, Encierto, Neri, Marlow, Matus, Vizial, Moral, para Edgar Ángel y toda la banda que nos acompaña, quienes que más dice abajo ya lo vemos. Para toda la banda de la banca, Marlow, Matus, Vizial, Moral, Edgar Ángel y la banda de la banca. Fuerte abrazo de Juan de Nélez, activos USA, Locus, California. Tenemos saludos para el mismo Alborada 2, a la Brian, Evelyn y toda la banda para el Seca, Sedún, para El Bayo, para La Piri, El Buki y toda la banda de los Ojos Rojos. Bueno, pues voy a mandar un saludo para el tío que nos acompaña desde Tefito, desde la Colonia Morelos, para el tío que viene desde la Buenos Aires Alborada, hoy presente. ¡Continuamos! El famoso Diki Mix, ¿Cuántos años cedro perea la conga? Y ahora con el eco, cerrado, sigo también. Voy a complacerlos con este tema que nos dice Saide Patricia y no es una cumbia, es como la gaita, no, 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 tampoco se echa el paquete. Pero eso viene de Colombia hace muchísimos años, allá con los Poblitos Perea. ¡Vamos a oírlas! Esteban los dice para el famoso Delfino y para la gente que gusta de la música sabrosa de Colombia. ¡Vámonos con la gaita de Saide Patricia! ¡Sabroso! ¡Échale sabor! ¡Debajo! ¡Colombia! ¡Inquilice! ¡Familia se va! ¡Llegó la bombina se va a hacer el Tecocote! ¡Una el Remy! ¡Unos ojos rojos! ¡Allá! ¡Sami! ¡El gallo! ¡El hormiga! ¡Chore! ¡Rolle! ¡Quemado! ¡Candil y marcha! ¡Unos conejos! ¡A volada! ¡Mit! ¡Mitro ferida! ¡Ya! ¡Sabroso! ¡Familia Chávez! ¡Veinticinco de diciembre! ¡Volivix! ¡De lejos! ¡La corra! ¡Rudos de la pasora! ¡Chulo mi melón! ¡Es serio! ¡Ay, sabadero, Richard! ¡Y se esforza! ¿Están agarrando la estructura? ¡Sabor! ¡Sobroso! ¡Sobros famosos, Checosos! ¡Colonia agrícola mental! ¡100% verraquero! ¡Ay, no para la señora Norma! ¡Sesoso, Richard! ¡Pan internacional, Zorro! ¡Veinticina! ¡Llega la banda de Prados! ¡Segate prena! ¡Coda la banda de Prados! ¡Y el famoso viernes! ¡Allá! ¡Ay, se mi con samurái! ¡Míralo! ¡A vol! ¡Chimbo! ¡Niños dos! ¡Santiago de Zondra Milagro! ¡Es el Chirinoco! ¡El Macoy y Zendogane! ¡Es Eban el Vaz! ¡Dos segundos para y quitase! ¡Toda la banda UBA! ¡Hasta Santa Rosa Social! ¡Doce de Diciembre! ¡Perraco! ¡Apenas ya no se acompaña el Richard! ¡El único regañado! ¡No chúpale! ¡Ahí se ha llegado Richard! ¡Lo regañado! ¡Para la señora Mickey! ¡Y el ronro! ¡Sabrosos! ¡Ahí se ha llegado el samurái! ¡Ahí se ha llegado el samurái! ¡Toda la banda de la narwa! ¡De la paz! ¡Echala! ¡El aila! ¡Ahí se ha llegado el samurái! ¡No! ¡Soy de Patricia! ¡Desde Ciudad de Saguasoyo! ¡Familia de mi anillo! ¡Sora! ¡Vamos! ¡A triple R! ¡Romina! ¡Nacheli! ¡Ruby! ¡Yensica! ¡Ruppy! ¡Todo la gente de Topilego! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Veo vale! ¡Gracias por ver! Familia Almazón Hernández San Pedro Galoza San Pedro Galoza Para Eduardo Miranda Yanula ¿Cómo dice? Familia Jiménez García Santelena Chimalpaca Para Orián Jason El Pagano, Brandon, Axel, Indy La pandilla de Sagares ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿A mí me hiciste con amor? El truco, el truco Dice El angelito del gallinero El mocho Toda la banda de calor Y dice Toda la banda presa Vaya en Aragón Veinticinario se lo crea Nada más De lejos de mi Luis se ve Mi cubata que ya parece Buscando una vida sabrosa Nada más Te mira la vida en revés Que mucho te cuesta después Te vende el padejo y no gozas Se va Para el Jotagotos al cielo En Mancha Mamilla Plaza Se va Se va Sonido de semirador Tolcayula Dani Mendoza Bueno pues este tema Pues dedicado Pues dedicado En un acuerdo muy esencial Hasta el cielo Para el Jotagota Y toda la familia Plaza Tenemos un tema Tenemos un tema más De la familia Castelar Saúl y Lomardo Vámonos Un saludo más rapidito Para conocer A El Cabezas Dice Familia García Chato Mimo El Seca Celadur Y el Tío Macabezas Y Ryan Bueno como lo hacemos Y voy a mandar un saludo Para el Chiquimix Feliz aniversario Alex Simejo Vamos a bailar Y después el sistema Escanso Vamos a bailar Suena el acordeón Suena el acordeón Este clásico De sonido La coca Para el Cabezas Carnal Martín Ciudad Osteca Colonia Panamegana Al volar Y dice Gracias a mi amigo Marquitos Todos su familia Barcos Susos Sus hijos Sus nietos Sus nietos Allá Sabrosos Para el niño Del mario Billy Chico Sabrosos Sabrosos Búho Marcos Dalas Vegas Lofito Martínez Sabroso Allá Salgo Echala Más Lofito Más 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 El Cerro Miranda Y Aruna Verde Aquí viene el Platillazo Aquí viene el Platillazo Sabroso Paisar Rosario López Sabroso El Platillazo Bueno, bien, bien, bien Ese Platillazo El último Platillazo Sabroso Levanta tu parejita Y dice Si puede que son de esos cerdos Esa me santo la cabeza Ni menos Sabroso 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 Se llama Amores abricanos Un clásico Sonido de terminador Danny Mendoza Todos mis cerdos Los dos mil cerdos y cerdos y ocho medio Sol Cayuga Allá Para el Bola Allá en el Belán de Chicanosla Echales a vos Echales a vos Ahora los tamores Ahora los tamores Echales a vos Y chicas Y chicas De ese gran cantole de Guadalupe Ahora los tamores 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 Sabroso 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 Los últimos amores Sabroso Sabroso El último platillo Maestro Hay su amigo Marafico Miguel Con concreto Conozco De su papá Sonata Y de seis Suena el acordeón Allá Organización Los hermanos Edga Samantha Beto Funcionó De la Nelly Mitch Petro Sabroso Es de cabezas Diego el loco Diego mi ayudo el loco Allá en la central De a vasos Para Margarita El oso Acedillarse Es de cabezas Es de cabezas Es de cabezas Sabroso Sabroso Como cuando Como cuando Ciencia Sabroso Ojos rojos Ese balón Es de cabezas Es de cabezas Matir Hoy nos acompaña Vamos a dejarlos De muy buenas manos Viene la familia Cancelar Para nosotros De no cuenta con ellos Saúl Y Eduardo Vamos a dejarlos De buenas manos Escándalo Sabroso Sabroso